Su única meta musical es la de pasárselo bien y hacer que los que estamos aquí nos lo pasemos mejor. Pues bien, en su anterior actuación ya lo ha conseguido. Por ello, volvamos a recibir con fuerte aplauso a Auster, que nos va a contar años 80. ¡Un fuerte aplauso!